Música Por instrucciones del gobernador del estado de Aragua Tarela Examín Asignó a Fundaragua la responsabilidad del mantenimiento Vial de la avenida Paramacone Y la avenida Los Aviadores Las cuales comenzaron el lunes Con las actividades de Pintura de brocal Poda de árboles Desmalezamiento De la villa La recolección de la basura Y estamos avanzando En el sentido de la avenida Paramacone Hacia Maracay Los trabajos forman parte de un proyecto macro Que viene realizando la Fundación para el Desarrollo Del estado de Aragua En diversas avenidas de la entidad También tenemos la parte del alumbrado Estamos atacando la parte del alumbrado Tenemos otras avenidas Que también se están atacando La Casa Rojo Godoy La avenida Maracay La avenida Aragua La avenida Bolívar Y de entre otras De la responsabilidad que nos vaya asignando El señor gobernador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!